Alba y Dork, derrota dura contra un rival directo por la permanencia. Sí, la verdad es que sí. El equipo ya da otra reimagen. El domingo pasado, tres días después, nos hemos visto un poco en la fisitura de no poder con el rival y luego con un jugador menos, yo creo que más claramente. Sabíamos que después de no haber competido las dos semanas que íbamos sin competir, en lo físico íbamos a estar un poco justos. Pero bueno, pero obviamente cuando además estás uno menos y regalas, porque han sido acciones yo creo que de mérito nuestro, a pesar de que el Porto ha hecho un buen partido y hay que darle su mérito, obviamente, pero nosotros no hemos estado nada bien. La jugada del penalti ha sido un regalo, exclusión de Alain también yo creo que es innecesaria. Bueno, no compites de la manera que tienes que competir y no consigues tres puntos que eran muy importantes hoy. ¿Ha condicionado todo el partido esas dos acciones? Yo creo que sí, muy claras. Hasta ese momento el partido estaba siendo competido, sin dueño y bueno, con un porto muy bien plantado, ya lo sabíamos y nosotros con intención de ir madurando el partido, pero ya digo que no ha sido posible y las dos acciones, el penalti y la expulsión, determinantes y a partir de ahí no hemos tenido que vaciar. Después de la victoria del otro día, esto parece un paso atrás del equipo. Indudablemente lo es. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que por momentos el equipo no se comporta como un equipo de segunda B competitivo y tenemos errores de bulto, errores que no son normales en una categoría como esta y bueno, si el otro día te juegas la vida y que sí o sí el partido y el equipo responde, pero hoy la importancia del partido era la misma y sin embargo, bueno, pues no hemos estado mentalmente en la misma igualdad que el rival. Yo creo que ellos han venido, han venido fuerte, han venido a hacer su partido obviamente y nosotros por momentos pues parecíamos un equipo de menor categoría. Gracias.